Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69-87 para hoy 31 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Torima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovechan el gangazo de Gana Gana con el chance de 3 cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 2, 4, 6, 4, 24, 64. Repetimos el número ganador, 24, 64. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.